Letanías del Sagrado Corazón, aprobadas por el Papa León XIII, el 2 de abril de 1899 y extendidas por toda la Iglesia. Entre sus diversas prácticas de la devoción en honor del Sagrado Corazón de Jesús, una de las principales son las letanías del Sagrado Corazón. Las letanías del Sagrado Corazón honran al Señor por las alabanzas que contienen, son un medio para obtener grandísimas gracias, son una manifestación de amor al Divino Corazón, son poderosas como intercesión para los pecadores y, sobre todo, son un medio excelente para reparar o consolar a nuestro Señor y desagraviarle por tantas injurias como recibe de todos nosotros. El Santo Padre León XIII declaró autorizadas las letanías del Sagrado Corazón en el siglo XIX. El soberano pontífice manifestó su deseo de que se entendiera el uso de estas letanías entre todos los fieles y nos recomendó que se recitaran los primeros viernes de mes y se emplearan como tribus preparatorios o novenas para ciertas fiestas o consagraciones. Son 33 invocaciones en recuerdo de los 33 años que vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra y cada vez que las rezamos obtenemos indulgencias. La mayoría de las invocaciones están sacadas de los textos bíblicos. Santa Margarita María de Alacoque, la gran confidente del Sagrado Corazón, gustaba rezar estas letanías todos los jueves. Por todo lo expuesto, rezar las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, tanto privadamente como en grupo, es un acto que honra sobremanera al Divino Salvador. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Se contesta en todas las invocaciones que le siguen. Ten misericordia de nosotros. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo, Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, Corazón de Jesús, de infinita majestad, Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios, Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, Corazón de Jesús, Horno Ardiente de Caridad, Corazón de Jesús, Santuario de la Justicia y del Amor, Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor, Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes, Corazón de Jesús, Digno de Toda Alabanza, Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones, Corazón de Jesús, En Quien Se Hallan Todos los Tesoros de la Sabiduría y de la Ciencia, Corazón de Jesús, En Quien Reside Toda la Plenitud de la Divinidad, Corazón de Jesús, En Quien el Padre se complace, Corazón de Jesús, De Cuya Plenitud Todos Hemos Recibido, Corazón de Jesús, Deseado de los Eternos Collados, Corazón de Jesús, Paciente y Lleno de Misericordia, Corazón de Jesús, Generoso para Todos los que Te Invocan, Corazón de Jesús, Fuente de Vida y Santidad, Corazón de Jesús, Propiciación por Nuestros Pecados, Corazón de Jesús, Colmado de Oprobios, Corazón de Jesús, Triturado por Nuestros Pecados, Corazón de Jesús, Hecho Obediente hasta la Muerte, Corazón de Jesús, Traspasado por una Lanza, Corazón de Jesús, Fuente de Todo Consuelo, Corazón de Jesús, Vida y Resurrección Nuestra, Corazón de Jesús, Paz y Reconciliación Nuestra, Corazón de Jesús, Víctima por los Pecadores, Víctima por los Pecadores, Corazón de Jesús, Salvación de los que en Ti esperan, Corazón de Jesús, Esperanza de los que en Ti mueren, Corazón de Jesús, Delicia de todos los santos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, Jesús, manso y humilde de corazón, Haz nuestro corazón semejante al Tuyo, Oración, oh Dios Todopoderoso y Eterno, Mira el corazón de Tu amantísimo Hijo Y las alabanzas y satisfacciones que te ofrece en nombre de los pecadores, Y aplacado por estos homenajes, Perdona a los que imploran Tu misericordia, En nombre de Tu mismo Hijo Jesucristo, Que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo, Por todos los siglos de los siglos. Amén.